Soy tan plena a tu lado. Siento que si levanto las manos al cielo puedo tocarlo. Y eso te lo debo a ti. Soy tan tuya. Mi mayor dicha es amarte. Amarte con toda mi pasión. Amarte con toda mi pasión. Amarte con toda mi pasión. Amarte con toda mi pasión.